ok amigos aquí estamos nuevamente esta ocasión les quería comentar o platicar o enseñar cómo calcular el número de contactos que nosotros podemos tener en un circuito ok ya sea un breaker de 15 amperes o un breaker de 20 amperes ok que es lo más común que encontramos en nuestras casas ok vamos a empezar con el de 15 amperes miren nosotros siempre tenemos algo que conocemos ok en este caso nosotros tenemos nuestro voltaje nuestra corriente y la potencia verdad nuestro voltaje en nuestra casa es 120 volts ok y vamos a decir que si tenemos un breaker de 15 amperes el total que nos da esta multiplicación nos darían los watts verdad que serían 1800 watts ok esto sería al 100% si utilizáramos todos los 15 amperes los multiplicamos por nuestro voltaje ahora serían 1800 watts pero siempre tenemos que tener un margen en este caso vamos a decir que utilizaríamos dejaríamos un 20 por ciento de margen si le quitamos el 20 por ciento a 1800 nos quedaríamos más o menos en 1440 watts ok ahora cada contacto que nosotros tenemos vamos a decir por ahí en el en el en el código nos dice que podemos usar una referencia de 180 watts para calcular el número de outlets ok es una referencia luego vamos a explicar un poquito más en qué consiste esto entonces si dividimos los 1440 watts ok entre 180 por cada que vamos a usar en cada outlet tendríamos que esto nos va a dar 8 entonces serían 8 contactos por cada circuito de 15 amperes verdad de esta manera ya encontramos de una manera rápida cuántos contactos podemos tener en un circuito de una manera segura ahora en realidad en el código no nos dice cuántos esto es simplemente una referencia verdad entonces 8 sería bastante seguro pero vamos a decir ustedes pueden tener 8 9 10 ok pero si se van con este número no les va a fallar nada ok ahora lo mismo lo podemos hacer para uno de 20 amperes ok si tuviéramos igual podemos hacer la misma la misma cuenta ok nuestros 120 volts ok los multiplicamos por 20 ok y tendríamos un resultado igual a los 2400 watts ok vamos a decir que si solo quisiéramos usar el el 80 por ciento de este total serían más o menos 1920 watts que esto sería el 80 por ciento del total ok entonces otra vez volveríamos a esta parte de aquí diríamos que son 1900 watts ok divididos entre nuestros a 180 watts a 180 watts ok y que nos daría esto nos daría más o menos bueno 10 a vamos a decir así si hacemos la división son 1920 1920 entre 180 entre 180 serían 10.6 ok yo diría que entre entre 10 y 11 y 11 ok 10 y 11 contactos que nosotros podríamos tener en un circuito de 20 amps ok de 20 amperes o en un breaker de 20 amperes ok hasta aquí ya ustedes pueden decir ok esto era lo que yo necesitaba verdad ya lo tenemos ok pero miren hay otras cositas que yo les puedo explicar ahorita ya con esto ustedes ya ya saben verdad ya saben bastante en cuanto a como calcular el número de contactos en estos dos tamaños de circuitos ok ahora lo que les quiero también comentar es a como realmente se hace ok vamos a decir que esta es una manera está bien es una manera rápida pero hay otro hay otras maneras de hacerse ok por ejemplo miren otra manera que se puede hacer esto es así vamos a decir que tengamos a un vamos a decir que tengamos 3 contactos ok en nuestra casa así vamos a decir que uno de estos contactos nos consuma 5 amperes otro nos consuma 8 amperes y otro nos consuma 3 amperes ok el total de estos serian 13 serian 16 amperes verdad total ok ok ahora lo que el código nos dice es que para calcular nuestro breaker en un panel este número lo multiplicaríamos vamos a decir los 16 amperes los multiplicaríamos por el ciento veinticinco por ciento por ciento y ese nos daría el tamaño de nuestro breaker ok entonces si hacemos esta multiplicación ok amigos continuando con nuestro video aquí tuvimos que contestar el teléfono verdad pero bueno esas cosas pasan ok entonces miren les decía si nosotros tenemos nuestros 16 amperes verdad y lo multiplicamos por el ciento veinticinco por ciento verdad entonces si hacemos nuestra multiplicación aquí son 16 por 1.25 son 20 entonces nos daría un resultado de 20 amperes este sería el tamaño de nuestro breaker ok en realidad así es como se calcula cuál es la diferencia aquí la diferencia aquí es que nosotros ya conocemos el amperaje o la carga lo podemos conocer en amperes o en watts ok ya conocemos ya conocemos el amperaje o la carga de cada uno de nuestros outlets cuando es vamos a decir que estamos haciendo un diseño comercial o que estamos trabajando en algún lugar esto es muy importante para nosotros ok como electricistas entonces sabiendo esto nosotros calculamos nuestro breaker verdad entonces está calculado como ven es al ciento veinticinco por ciento es no es al 100 es un poquito más para que y el sistema funcione correctamente verdad entonces así es como se calcularía ahora qué pasa con pero este es el tamaño de nuestro de nuestra protección de nuestro circuit breaker verdad qué pasa con el cable bueno con el cable hay también un par de maneras de de saber qué cable vamos a utilizar nosotros tenemos que nuestra protección es de 20 amperes verdad hay una tablita por ahí en nuestro en nuestro en nuestro ah libro de los códigos eléctricos aquí en Estados Unidos del NEC donde ah nos dice el la cantidad de amperes que los conductores ah pueden mover verdad en este caso ah esa tabla la vamos a encontrar en el en el capítulo 3 ah en el otro video que hicimos ya ya mencionamos un poquito de esto verdad creo que es el 310 y tal vez en en el en el inciso 16 ok en este capítulo nosotros buscamos esta tabla y ahí nos dice ah por ejemplo para el calibre 14 nos dice que son por decir algo ah 15 amperes verdad para el calibre eh 12 nos dice que son 20 amperes entonces ya aquí encontraríamos nosotros el tamaño el tamaño de nuestro conductor que usaríamos en esta en este branch circuit o en esta rama en donde colocaríamos ah vamos a decir ah en este caso sería el este breaker el de 20 lo mismo podemos hacer por ejemplo aquí como ya nos pasamos de 15 amperes bueno descartamos el de 15 y tendríamos que ir al al siguiente que sería 20 verdad entonces es una manera ok esta es una manera rápida para que ustedes lo sepan esta es la manera en como también se puede hacer que nosotros lo hacemos ok con algunos cálculos espero que les haya servido está un poco aquí ah ah mal acomodado la explicación tal vez pero espero que les haya quedado claro tal vez en otro video más adelante podemos podamos hacer algunos ejemplos ah con diferentes cargas ok para que ustedes lo entiendan un poco mejor pero era lo que le lo que les queríamos enseñar muchas veces no hay nada más una sola manera de hacer las cosas sino que puede haber dos o más en este caso esta es la manera simple para ustedes y pero también tenemos nuestra manera técnica de hacerlo ok espero que les sirva que les haya gustado y tendremos más videos como este en en un futuro un futuro un futuro un futuro sin WAYS un futuro un futuro espero que un futuro voy a ver qué que podamos